Hola a todos, muy buenas tardes. Hoy un pequeño vídeo y no precisamente con ningún consejo. Eso lo daba nuestro amigo Israel de Bonsai en Corto en YouTube, pero desgraciadamente pues por la política que tiene la plataforma de censurar, básicamente, los vídeos sin ningún tipo de justificación ni nada, desmonetiza por la cara. Yo en mi caso pues ni monetizo ni nada, pero hago un trabajo ahí que da pena que una plataforma, que una empresa trabaje así y censure. No somos empleados, pero al final de los que se beneficia, porque encima todos tienen este tipo de empresas, tienen la osadía, por ejemplo, de una forma de tener un montón de empleados y no tener dado de alta a nadie y un sistema de pago, no sé, no sé cómo llamarlo a nivel laboral, mucha gente, a los youtubers, porque ni están dado de alta, si tenéis autónomos, no lo tengo ni idea. Eso sería otra polémica. El tema que hoy nos trae es la despedida de un youtuber que tiene un canal muy interesante y que desgraciadamente pues abandonó la plataforma por culpa de los propietarios, censurándola por un contenido, aquí veis el canal que solo quedan dos vídeos, un contenido que era muy bueno, de Bonsai, y la plataforma lo tacha de dañino, de, bueno, de todo, que incita a, no sé si a la droga, al consumo de, no sé, una serie de barbaridades, ¿vale? Que yo no sé si eso es un algoritmo que simplemente ve imágenes o captasonidos y automáticamente entra de oficio y censura, no lo sé. A mí de momento todavía simplemente me han, cuando colocas alguna música, pues evidentemente la quito, porque para que lo monetice el dueño de la música, el trabajo que he hecho yo, pues quito la música y punto. Pero claro, ya esto no es solo el trabajo de la creación y la edición y la subida, encima no gana un duro, no sé, simplemente es un poquito, un poquito de cabreo por, por el tiempo que se le dedica y lo mal pagado que está la cosa, ¿no? Hay un montón de canales pequeños que no recibimos nada y otros que, que iban muy bien, pues reciben ese castigo, ¿no? Darles mi apoyo y mi ánimo, yo no tengo Instagram, ni tengo, no sigo muchos Facebook, no tengo otras redes sociales, simplemente me gusta YouTube por, por el contenido que hay, pero claro, si empiezan a tratar así a los creadores, pues mal vamos, ¿no? De momento tenía preparado algunos vídeos de trasplante y de algunos consejillos y tal en esta época, lo voy a congelar, se van a quedar ahí, ahí veis un arbolito que iba a trasplantar hoy, no tenía ganas de grabar ni de, y no lo voy a grabar, si lo trasplanto lo haré por mi cuenta y me ahorro un montón de curros que, por lo que se ve, pues tampoco se valora por parte de la plataforma, así que me pensaré muy mucho si seguir en el canal también, porque claro, él se ha pegado dos años trabajando, subiendo más de mil vídeos y luego tiene esa desconsideración, pues para que vean perdido yo también el tiempo, si aquí no se gana nada, así que de momento huelga de lazos caídos y no sé si veré de momento más vídeos hasta que se mete el cabreo, ¿vale? Pues simplemente me apoyo a Israel, que, bueno, que siga haciendo su contenido donde él quiera y con la libertad que, pues que debemos tener, ¿no? Porque la libertad de expresión y más cuando no, no sé cómo, no sé de hacer ningún tipo de delito, ni si el contenido es, ya veis, un contenido de borsai más inofensivo y más, no sé, creo que más positivo que ese, pues que confundan una hoja de un árbol de un arce, no sé si es por eso, exactamente es por ese vídeo, supongo que es por ese, con con una hoja de marihuana, aparte de la ignorancia, es no contrastarlo, ¿no? Antes de censurar, contrastar que realmente se ha cometido algún tipo de infracción y si, a ver, si evidentemente si se es culpable, pues normal que te sanciones, ¿no? Si has cometido algún error o tal, pero en este caso no tenía sentido el trato. Pues nada, ya aquí me pego yo aquí seis minutos hablando, darle mi apoyo a él y a todos los, a todos los creadores del contenido en general que de manera altruista suben, eh, sin ánimos de lucro, eh, su trabajo y, y quieren mostrar, pues cosas de su día a día, de su vida, y que entretienen a la gente, pero en este caso, ya veis, se hace, una empresa se, se lucra, porque la empresa, la graciosa, eh, le quita la monetización al creador, pero ella sigue cobrando, por lo tanto, lo normal sería es que hubiese retirado a ella el vídeo o lo hubiera incitado a que lo retire y si no, pues, pues, pero no directamente te sanciono para que tú no cobres, pero yo sí, yo sigo monetizándolo. En fin. Mi apoyo, vuelvo a reiterar, a él, en este caso porque ha sufrido, pues, esta injusticia y a los demás, pues, pues, no, que hagan lo que quieran conveniente. Yo la verdad es que bastante desilusionado, bastante desanimado, y de momento tengo publicado y programado alguno que iré que se subirán la semana que viene, supongo que pues están programados, hago los trasplantes, pero de momento no voy a grabar más hasta que se me quite el cabreo y a lo mejor posiblemente no grabe más, porque hacer un trabajo gratis y luego que pueda recibir un trato similar para no ganar nada, pues, mi idea con el canal era devolver algo a la comunidad, pero afortunadamente hay muchos creadores y muchísimo mejor que yo y no, ya ves, él tenía cuatro mil seiscientos suscriptores, yo no tenía ni el pico y, eh, lo han tratado de esta manera, por lo tanto, pegarte cuatro o cinco años trabajando para conseguir una comunidad y luego, que si te remuneran, pues, bienvenido sea, por lo menos para poder, eh, pues, mejorar el material y, en fin, no lo sé, pues, como no he cobrado nunca, pues, ni tampoco es mi intención, pero tampoco es mi intención de que plataformas de este tipo, con esta actitud, pues, sigan ganando dinero, ¿vale? Pues nada, os lo he dicho, que me repito y me doy vuelta ahí y con el cabreo, pues, todo mi apoyo y, nada, desgraciadamente no sé si lo voy a poder seguir en las otras redes y hasta pronto, nos vemos en algún evento de bonsai, pues, será un placer saludarte. Hasta siempre, Israel.